Es un honor y un gran placer estar aquí en San Pablo, uno de mis lugares favoritos en todo el mundo, y de poder hablarles de una comunidad que se ha robado mi corazón y que me preocupa, porque es una comunidad donde el idioma lo siguen aprendiendo los niños, los niños llegan generalmente como hablantes monolingües del zapoteco en el preescolar, y no es hasta entonces que empiezan a adquirir el español, entonces el zapoteco sigue muy vivo en San Lucas, pero se observan claros signos de riesgo, que es de lo que les voy a hablar el día de hoy. El esquema de la presentación es el siguiente, les voy a dar una pequeña introducción, después les presentaré un breve perfil de la comunidad de San Lucas, hablaremos de los patrones de emigración hacia Los Ángeles, y entonces pasaré a un perfil de la comunidad de Los Ángeles, y entonces llegaré al corazón de la presentación, que es el impacto de la migración en el uso del idioma zapoteco en San Lucas, y cerraré con algunas conclusiones. Entonces, como introducción, se calcula que haya unos 2.500 hablantes del zapoteco de San Lucas, que ha venido, divididos entre San Lucas mismo y Los Ángeles, y como mencionaba, mientras que en San Lucas los niños siguen aprendiendo el idioma, como idioma, como primera lengua, en Los Ángeles se ha desplazado el zapoteco a favor del español y el inglés, y este desplazamiento se exporta de regreso a San Lucas, digamos, mediante visitas de los hijos de emigrantes, y que generalmente son niños que no hablan el zapoteco. Entonces, la hipótesis que ha dado pie a esta investigación, es que el desplazamiento del zapoteco en Los Ángeles, desestabiliza los espacios de uso del idioma en San Lucas, y esto pone en riesgo la sustentabilidad del idioma. Quería presentar una pequeña justificación para el estudio. El Censo de Población de los Estados Unidos del año 2000, introdujo una nueva categoría para que la gente se pudiera auto-identificar, y la categoría era la de indígenas hispanoamericanos, es decir, indígenas originarios de algún país donde el español es una lengua dominante. En el Censo se auto-identificaron como indígenas hispanoamericanos medio millón de personas, y como se han de imaginar, entre los problemas de conteo censales y otros factores, esto es un mínimo. Ahora, de este medio millón se sabe que venían principalmente de Guatemala y de México, y principalmente de los grupos mayas, bistecos, triquis, purépechas y, oh sorpresa, zapotecas. Entonces, dada la alta población emigrante fuera de comunidades que no son numerosas, o sea, si pensamos que en México la población que habla una lengua indígena es de aproximadamente 7% de la población total del país, y que este 7% está dividido entre decenas y decenas de lenguas indígenas, pues estamos hablando de poblaciones generalmente muy pequeñas, como es el caso de San Lucas. Entonces, en estos contextos, cuando una población tiene un éxodo fuerte del 20, 30, 50 o más por ciento, pues estamos hablando de una situación que pone muy en riesgo y muy rápidamente al idioma. Quiero hablar un poquito acerca de los métodos que seguí para realizar esta investigación. Como mencionó Michael, pues hay muy pocos datos con respecto a la migración y sus efectos en cuanto al idioma, pero incluso en el caso de San Lucas no se tiene un censo, no se ha realizado un censo que nos permita entender exactamente cuánta gente está en Los Ángeles, cuánta queda en San Lucas. Lo que les voy a presentar son cálculos basados en datos censales y datos cualitativos basados en muchos años de trabajar en San Lucas y en Los Ángeles y de entrevistas. Entonces, he realizado trabajo de campo desde el año 2002, yendo a San Lucas casi anualmente, y en Los Ángeles he llevado a cabo el trabajo de campo en 2007, 2008, 2011 y recientemente en febrero de 2013, generalmente con estancias de una, dos, cuatro semanas. Inicialmente, los primeros años fueron fase de descubrimiento, tratando de entender, conocer, aprender acerca de las comunidades. Después comencé a implementar el método tripartita de investigación sociolingüística, como lo propone Wolfgang Vuck. Y conduje entrevistas con siete padres de familia en San Lucas, 19 padres de familia en Los Ángeles, y recientemente en febrero, entrevistas adicionales con 18 niños en Los Ángeles. Entonces, hablemos de todas estas entrevistas y trabajo de campo, pues he desarrollado un perfil de la comunidad bastante extenso, y les voy a presentar algunos rasgos básicos. La ubicación San Lucas está muy cerca de aquí, a ocho kilómetros al sur de Tlacolula, de Matamoros, en el Valle de Tlacolula. De nuevo, la población que reporta el INEGI en el año 2010 es de 1.745 hablantes. Se habla una variante del zapoteco de la zona lingüística central, y el zapoteco pertenece a la familia de lenguas sotomangues. De los 1.745, digamos 1.700, 1.500, 1.800, no se sabe exactamente, se estima que el 98% de la población habla el zapoteco, y que aún quedan un 10 a 15% de hablantes monolingües del zapoteco, esto en base a datos censales. La interacción familiar y comunal es el núcleo de sustento para el idioma. La mayoría de los niños, como mencionaba, se siguen criando desde el nacimiento con el zapoteco como lengua principal, aunque comienza a haber reportes de padres de familia que están criando a sus niños, ya sea con una mezcla de español y zapoteco, o directamente en español. De otra manera, el español se introduce en edad preescolar. Ahora, fuera de la familia, en el ámbito comunal, por ejemplo, todos los asuntos del cabildo se efectúan en zapoteco, aunque los documentos del cabildo se produzcan en español. Ahora, en los últimos años, en las últimas décadas, se ha visto un incremento en el número, en el porcentaje de bilingües español-zapoteco. En los años 70, se hablaba de un 50% de bilingüismo, es decir, la mitad de la población sintiéndose capaz de mantener una conversación tanto en zapoteco como en español. Esa tasa, ese porcentaje es ahora del 70%, y se puede asociar el incremento de este porcentaje a la disponibilidad de educación pública en San Lucas, especialmente después de los años 70. Ahora está el preescolar, una primaria y una secundaria ahí mismo, en San Lucas. Ahora, entonces, el dominio del zapoteco, de nuevo, es la casa, la comunidad. El español se introduce por emigración doméstica, es decir, nacional, emigración a Oaxaca, a la Ciudad de México, muy moderada. El fenómeno de la migración es relativamente reciente en San Lucas, y lo vamos a ver en un segundo. También, de nuevo, la introducción de escuelas públicas, que introduce el español, y la dependencia en el español para efectos de acceso a servicios de salud, trámites burocráticos, etc. Cabe notar que en el repertorio lingüístico, en esta situación de contacto, pues ahora hay que incluir el inglés. Entonces, se encuentra muy frecuentemente a gente con bastante competencia lingüística en el inglés en San Lucas. Entonces, bueno, veamos un poquito la historia de la migración, y cómo han sido los patrones, quienes están emigrando, a qué edades y demás. El proceso de migración se inicia con la partida de tres personas de Tlacolula de Matamoros, en 1965, quienes una vez establecidos, empezaron a asistir a otros inmigrantes de comunidades aledañas. La primera persona, el primer hombre que fue de San Lucas hacia Los Ángeles, lo hizo en el 68. Un par de años después, le ayuda a dos hermanos y a un cuñado a que emigren. A mediados de los años 70, ya hay 80 personas establecidas en Los Ángeles, 77 de ellos eran hombres y tres mujeres. A mediados de los 80, más de la mitad de la población de San Lucas tenía algún pariente en Los Ángeles, y para finales de los 90, el 90% de la población tenía algún pariente. Estas dos cifras son basadas en análisis de las contribuciones que se hacen al gobierno local de San Lucas, y el récord que mantenían de contribuciones que llegaban de los Estados Unidos. Pero eso es lo más preciso que se ha podido tener en cuanto a datos, con respecto a cuántas personas pudieran haber en Los Ángeles. Y de nuevo, no nos están dando cifras ni siquiera estimadas, nos están dando porcentajes. Para 2004, un artículo publicado por López en Runstein, sugiere que había unas 800 personas, y considerando el alto flujo migratorio a final de la década pasada, pues es posible que haya ya unas 1.200, posiblemente 1.500. Entonces, básicamente estamos hablando de mitad y mitad, mitad en San Lucas, mitad en Los Ángeles. Ahora, podemos ver, uno de los puntos en los que me quiero enfocar, es en la disminución de la población, de nuevo, porque no sabemos exactamente cuánta gente en San Lucas hay en Los Ángeles, pero podemos ver los datos sensales de San Lucas, y observar la disminución de la población, que es bastante dramática. Entonces, del año de 1990 a 2010, que es cuando se da el flujo migratorio más fuerte, la población de San Lucas no solo no crece, sino disminuye un 19%. Entonces, por ejemplo, pueden ver en el cuadro 1, que en 1980 se reportaba una población de 2.127 personas, sube tantititito en 1990, lo cual significa que ya había un flujo migratorio fuerte, para el año 2010, ya se reportan 1.745 personas. Y pueden observar que la disminución de 1990 a 95 es, perdón, del año 2000 a 2005, es tres veces mayor a la de 1990 a 95. Esa es la década pasada, fue la época de más migración. Como mencioné anteriormente, bueno, pues los hombres iniciaron el proceso y continúan siendo los principales participantes en el proceso, aunque las mujeres empezaron a emigrar en los años 80. Hasta entonces, realmente, literalmente había tres mujeres en Los Ángeles. Entonces, voy a mostrar enseguida un cuadro, donde podrán observar la disminución en la población entre mujeres. Y la presencia de mujeres en Los Ángeles, considerando que la comunidad de San Lucas-Kiaviní es primordialmente endógama, es decir, se casan dentro de la comunidad generalmente, pues esto permite que las familias se reúnan en Los Ángeles, o que se formen nuevas familias, que va a ser también un punto muy, muy importante a tratar en esta presentación. Entonces, en el cuadro dos pueden ver, por ejemplo, la población masculina de 1990 a 2010, que baja de 1055 a solo 720 individuos. La población femenina baja de 1106 a 1025. En cifras reales no es una disminución muy fuerte, pero de nuevo hay que contabilizar el hecho de que no está creciendo la población y además está, sino que está disminuyendo. Ahora, entre grupos de edades, quizá para mí este es el punto más importante de la investigación, son los datos más dramáticos, porque se observa, si ven en la sección del cuadro 13 negritas, que los grupos que tienen mayor disminución son los grupos de edades entre 20 y 35 años, que obviamente son aquellos grupos de edad donde la gente es más apta a casarse o quizá ya se casaron y están listos para tener hijos. Entonces, esto rompe el proceso de crianza de familias en San Lucas, que avinía, estas familias empiezan a criar en Los Ángeles. Ahora, el punto más dramático y que es el que quisiera que recordaran, si se llevan dos o tres cosas de esta presentación, esta tiene que ser una de ellas. La población infantil se ha reducido aproximadamente a la mitad y, por ejemplo, todos en San Lucas y Avinía están muy conscientes de que ha habido una disminución en la población, de que hay cambios importantes sociales que están ocurriendo a raíz de la migración, pero darse cuenta de que hay la mitad de niños de los que había en 1990 es bastante dramático, porque entonces, y esto lo voy a hablar en la siguiente diapositiva, porque entonces pone al zapoteco de San Lucas que aviní lo mueve de la categoría de lengua en riesgo a la categoría de lengua en vías de desaparición. Y he tomado estos dos términos del trabajo de Leonard Grenoble y de Whaley en 2006, donde proponen una escala de categorías sobre lenguas en riesgo y definen la lengua en riesgo como aquellas que cuentan con hablantes de todas las edades y cuya población de hablantes no está en disminución, pero que no tienen, a diferencia de una lengua que estuviera a salvo, las lenguas en riesgo tienen poblaciones pequeñas de hablantes, se hablan en ámbitos reducidos como la casa o el gobierno local y no tienen presencia en los medios de comunicación o en el gobierno estatal o nacional. Esa era la situación, esa es la categoría que parecería más apta para el zapoteco de San Lucas que aviní si lo miramos fuera del contexto migratorio. Por ejemplo, si yo mañana me presento en San Lucas que aviní y veo que los niños están llegando como hablantes monolingües del zapoteco en el kinder, esa es la evaluación que podríamos hacer. Sin embargo, cuando tomamos las cifras y vemos que la población se ha disminuido y que esa población se está yendo a Los Ángeles y no necesariamente está hablando el zapoteco, sobre todo entre los niños definitivamente no están hablando el zapoteco y vamos a ver unos cuadros al respecto. Entonces, podemos considerar al zapoteco de San Lucas como una lengua en vías de desaparición donde se observa un patrón de desplazamiento hacia otra lengua, que lo demostraré en un minuto, se observa una disminución en el tamaño de la comunidad de habla y como consecuencia los dominios de uso del idioma se retraen y el idioma mayoritario comienza a tener presencia, por ejemplo, en los hogares. Entonces, para resumir esta sección acerca de los patrones migratorios, de nuevo se observa claramente una disminución en la comunidad de habla del idioma del zapoteco de San Lucas, sobre todo en individuos que están en edad de casarse y procrear y en la población infantil. Y por eso, bueno, pues lo que sigue es tratar de entender qué prácticas lingüísticas están teniendo las personas en Los Ángeles, que están hablando español, inglés, zapoteco, sino. Entonces, vamos a ver algunos, un perfil de la comunidad y algunos datos básicos. No siempre se da el caso que toda comunidad que está sufriendo un flujo migratorio migra al mismo lugar, pero en el caso de San Lucas Chiaviní, está la mayoría de la población concentrada alrededor de la… o en la zona metropolitana de Los Ángeles, en particular en West LA, en Santa Mónica, en Culver City, en Vénez, a lo largo de la avenida Vénez y en el Valle de San Fernando. La comunidad tiene cierto nivel de cohesión, no el mismo que tiene en San Lucas, por ejemplo, si están en el Boulevard Benís, pues a lo mejor se encuentran paisanos al esperar el autobús, pero al mismo tiempo, una persona que está viviendo en el Valle de San Fernando, a lo mejor pasa semanas y semanas sin ver a hermanos o tíos o primos. Se empiezan a dar en los últimos, digamos, seis a ocho años, se ha dado que se reproducen algunas prácticas culturales típicas de San Lucas, entonces, por ejemplo, se dan torneos de básquetbol, bandas de música o la adaptación de la fiesta patronal. Entonces, vamos a ver toda esta gente qué está hablando, qué idiomas están hablando. Entonces, les recuerdo que estos son datos cualitativos tomados de entrevistas. En este cuadro en particular, los datos vienen de entrevistas con 19 familias en la zona de Los Ángeles. Y lo que se observa es que hay dos grupos de familias. El primero es el grupo de mantenimiento. Perfecto, no sabía si podía usar el cursor. Entonces, podemos ver en este renglón que tenemos un grupo de seis familias donde los adultos están hablando entre ellos el zapoteco. Se juntan en la casa, hablan entre ellos, los papás están hablando el zapoteco entre ellos, ven a los vecinos o ven a sus familiares y los adultos están hablando el zapoteco. Y lo están haciendo también en espacios públicos, no necesariamente solo en la casa. Y lo llamo a estas familias de transmisión parcial porque son familias que reportan y a quienes he observado hablando en zapoteco a sus niños. Pero como pueden ver en esta columna, entonces, los padres, de padres a hijos se está usando el zapoteco. De hijos a padres no se está usando el zapoteco. Y entre los niños tampoco están hablando el zapoteco. El otro grupo fuerte, bueno, más notorio de familias es este renglón número cuatro, donde el mantenimiento es solo entre adultos. De nuevo, se están hablando los tíos, los primos, los papás en zapoteco, pero sin transmisión. Entonces, ahí los padres y todos los adultos han decidido no hablarle a los niños en zapoteco y solo les hablan en español y evidentemente los niños no van a hablar en zapoteco con los padres ni entre ellos. Y solo se observa aquí en el primer renglón tres familias donde hay mantenimiento al 100%, es decir, bueno, quizás el 100% es un poco fuerte, pero son familias donde, además de que los adultos están hablando en zapoteco entre sí y con los niños, los niños también están haciendo uso del zapoteco de manera activa. Pero en los tres casos son familias que regresaron a San Lucas durante una temporada suficientemente larga como para permitir que los niños tuvieran socialización en zapoteco en San Lucas. Entonces, como podemos observar en el cuadro cuatro, aunque se mantiene el zapoteco entre los adultos, no hay transmisión del idioma y hay un desplazamiento clarísimo hacia el español y el inglés entre los niños. Y algo que no puse aquí explícitamente es que este desplazamiento ocurre obviamente entre los niños nacidos en Los Ángeles, pero ocurre también muy marcadamente entre niños que emigran de San Lucas a Los Ángeles. Pueden, he entrevistado en esta última ocasión, aunque los datos no están listos todavía, pero les puedo avanzar un poquito de los resultados. Muchachos que emigran a la edad de 12, 13, 15 años, que al salir de San Lucas son jóvenes que hablan el zapoteco como primera lengua, que usan el zapoteco para hablar con sus padres, con sus hermanos, y que en un espacio de seis meses entre hermanos se están hablando en español, en un año se están hablando en español e inglés, y el desplazamiento es muy, muy rápido, muy, muy rápido. De nuevo, aún en jóvenes y niños, para quienes el idioma el zapoteco era su idioma principal, su primera lengua. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando, si tenemos una comunidad donde el idioma está bastante vivo, como en San Lucas, pero la mitad de la población o por ahí en promedio, está en Los Ángeles y en esa comunidad los niños no le están hablando el idioma. Esto es a lo que le llamo, un poco en broma, un poco en serio, la exportación del desplazamiento lingüístico. Ahora, obviamente el desplazamiento lingüístico en contextos de migración es bien conocido, no es sorprendente, es muy raro que no ocurra, pero de nuevo, el interés que tenemos en este caso, es que este desplazamiento se exporta de regreso a San Lucas. Y se hace de la manera siguiente, entre las comunidades de San Lucas y Los Ángeles hay muchísimo contacto, hay contacto en base a envío de remesas, en base a comunicación por teléfono, por el Facebook, etcétera, y hay muchos viajes entre las dos comunidades. Entonces, es muy frecuente, por ejemplo, de las 19 familias que yo entrevisté, 17 de ellas reportaron que han hecho por lo menos una visita a Los Ángeles, había varias familias que viajaban dos, tres, cuatro veces, perdón, visitas a San Lucas, había varias familias que viajan varias veces al año de Los Ángeles a San Lucas y se llevan a los hijos, porque los hijos tienen que conocer a los tíos o a los abuelitos, etcétera. Entonces, al visitar San Lucas, los adultos que regresan de Los Ángeles generalmente suelen seguir haciendo uso del zapoteco en San Lucas. Los jóvenes adolescentes mezclan un poco y hay un código de uso del inglés para marcar a aquellos que han vivido la experiencia migratoria, pero los niños llegan a San Lucas como hispanohablantes. Y entonces, lo que ocurre es una adaptación instantánea del entorno de la casa, llegan a la casa de la abuelita, todos aquellos que hablan español empiezan a hablar español con el niño, los abuelos suelen quedar al margen si no hablan el español y es un cambio muy dramático de ir de una casa donde se habla estrictamente el zapoteco a hacer una casa donde el español toma un papel dominante, básicamente de la noche a la mañana, cuando llega un niño de Los Ángeles. Suele haber variaciones, por ejemplo, si los niños vienen por una o dos semanas, bueno, pues automáticamente se mantiene ese patrón de adaptación al niño hispanohablante. Si los niños vienen por una temporada más larga o indefinida, si están ahí cuatro meses, seis meses, si llegan a ir a la escuela, la situación cambia un poco, por ejemplo, en ese momento, en contacto con otros niños, he conocido un par de casos donde el niño aprende el zapoteco por socialización en la escuela con otros amiguitos y también en esos casos de estadías más largas, bueno, los abuelos toman el mando un poco más y hay una comunicación más constante entre los abuelitos y los niños que les permite a los niños aprender el zapoteco. Pero aún así, aún si el niño logra adquirir cierto nivel del zapoteco, aquellos parientes que son hispanohablantes mantienen el uso del español con el niño que visita. Entonces, con esta información podemos agregar que además de la dramática reducción en la población, sobre todo en la población infantil, a causa de la migración, pues el desplazamiento del zapoteco en favor del español y a veces del inglés, se exporta de regreso a San Lucas, se introduce de nuevo el español en hogares donde normalmente solo se hablaría el zapoteco y se incita al desplazamiento del zapoteco en el hogar. Una manera también de verla que para mí resulta bastante dramática es que el desplazamiento que no se ha dado ante los efectos de la colonización, de las políticas de formación de nación, de la presencia de un sistema escolar que utiliza estrictamente el español, bueno, no actualmente, ¿verdad Román?, pero que ha estado utilizando mayormente el español como medio de instrucción. Todas esas presiones no habían sido suficientes para desplazar al zapoteco, pero el zapoteco está siendo ahora desplazado por la migración y por la interacción entre la comunidad local de San Lucas y la comunidad migrante de Los Ángeles. Entonces, bueno, dentro del contexto de migración y de las lenguas en riesgo, quería introducir dos diapositivas donde pongo esto un poquito dentro del contexto de las teorías que se manejan con respecto a qué se puede hacer para detener el desplazamiento lingüístico y sostener la diversidad lingüística del mundo. En el modelo que propone Joshua Fishman en su trabajo del 72, él propone que si se desarrolla un bilingüismo estable, se puede detener el desplazamiento lingüístico de una lengua en riesgo. Antes del incremento en el flujo migratorio hacia Los Ángeles, precisamente ese era el caso en San Lucas, había dominios muy, muy claros reservados para el zapoteco, de nuevo la interacción en el hogar, la interacción en el comunal y los dominios del español también estaban claramente definidos, era la interacción con personas externas a San Lucas, la escuela, la clínica de salud, el municipio, los comerciantes. Esto cambia ante la llegada de familiares de Los Ángeles y en particular los niños y al adaptarse los familiares bilingües al niño hispano o angloparlante, se desestabiliza este dominio de uso del zapoteco, ya pierde esa definición tan clara que tenía y que considero yo sostenía o ha sostenido el zapoteco durante mucho tiempo. El profesor Vuk, en un trabajo de 2003, habla, bueno, rebata un poco esta idea del bilingüismo estable y presenta el caso del quechua peruano, donde se había notado una clara disminución en el número de hablantes monolingües del quechua, entonces, es decir, la gente estaba adquiriendo el español y como respuesta se proponen dominios del español que se puedan compartir entre los dos idiomas. Entonces, se abren dominios donde solo se hablaba el español, quizá la escuela, por ejemplo, se abre ese dominio al quechua y se comparten los dominios. Entonces, la propuesta que hace Vuk es que estos dominios compartidos, no un bilingüismo estable, sino estos dominios compartidos, permite sostener el idioma. Y entonces, lo que yo quiero aclarar es que el hecho de que estén compartiendo ahora o comiencen a compartir el zapoteco y el español, el dominio de la casa, no va a resultar en un beneficio para el zapoteco, como lo está resultando para el quechua, simplemente porque la dirección de la compartida es la incorrecta. Es decir, el zapoteco está teniendo que ceder sus dominios, su espacio de uso. Entonces, para finalizar, lo que ha sido hasta ahora una pequeña pero estable comunidad de habla, de una lengua en riesgo, comienza a dar muestras de ser una lengua en vías de desaparición. De nuevo, una reducción en el número de hablantes, y perdonen que lo repita tanto, pero quiero enfatizar que esto es muy importante, la reducción de los dominios del uso del idioma y el desplazamiento observable del idioma. Y de nuevo, todo esto a consecuencia de la migración de alto flujo. Y bueno, presento este estudio con un llamado, un llamado para crear conciencia sobre la importancia de considerar la migración por su impacto en la vitalidad de las lenguas indígenas. Como lo mencionó Michael, es muy fácil y durante mucho tiempo hemos listado la migración como uno de los factores para lenguas en riesgo, pero a la hora de que nos ponemos a cuantificar, aunque sea un poquito, podemos darnos cuenta del efecto real que está teniendo el flujo migratorio. Y por lo tanto, necesitamos hacer dos cosas, puse una nada más aquí, falta otra. Necesitamos más estudios con respecto a estos temas. Existe actualmente estudios antropológicos con Yalalag, con San Juan Guelavía, con los OGA en Veracruz. Bueno, y también comienzan un poco de estudios con una comunidad chatina, pero no tenemos mucho. Esto es muy poquito y no nos permite hacer trabajos comparativos. Entonces, sería precisamente mi interés en presentar este estudio aquí, es porque conociendo la comunidad de estudiosos en Oaxaca, pues quizá alguien se animaría a hacer más estudios de este tipo. Pero también para aquellos de nosotros que nos interesa tanto la revitalización, es indispensable que se incorporen a las comunidades emigrantes dentro del proceso de revitalización. Y tengo el gran honor de tener a Román aquí presente, un maestro que ha introducido la alfabetización en Zapoteco, en San Lucas, Chiaviní, y esperamos poder armar algún proyecto donde podamos finalmente juntar a las dos comunidades. Ha habido iniciativas dentro de San Lucas, pero no en Los Ángeles. Y por ejemplo, se observa, es muy interesante observar en Facebook, que hermanos que de otra manera se estarían hablando en Zapoteco, cuando están en el Facebook comunicándose entre San Lucas y Los Ángeles, se están escribiendo en español. Entonces, empieza a haber todavía un dominio más, que se le va directo al español y donde se excluye al Zapoteco. Entonces, nos interesa, por ejemplo, crear una campaña de escritura en Zapoteco a través del Facebook, y con la idea de empezar a jalar a la comunidad de Los Ángeles al proceso de revitalización. Aquí hay un montón de bibliografía, que seguramente es completamente ilegible, y les doy las gracias dejándolos con una fotografía de este jovencito Félix, que es uno de… esta es una de esas tres familias, que estaba hasta arriba del cuadro de mantenimiento y uso del idioma. Ellos, después de haber pasado algunos años, dos o tres años en San Lucas, eso le permitió a Félix aprender el Zapoteco. Y él es quizá el único jovencito que llegó chiquito, como a los seis, siete años, de regreso a Los Ángeles, y no olvidó el Zapoteco, sino lo ha mantenido. Entonces, cuando platico acerca de la migración y el desplazamiento del idioma, me gusta utilizar su foto. Se' no seña. ¡Gracias! Gracias.